Videos que circulan en las redes sociales capturan la dramática escena de un poderoso aluvión en La Paz, Bolivia, donde un torrente de agua irrumpe con violencia en una autopista, desplazando vehículos a su paso. Este evento es un resultado de las recientes lluvias torrenciales en la región, ya que ha llevado a situaciones críticas de inundaciones y daños considerables a la propiedad. La crecida del agua fue tan intensa que provocó el desbordamiento de un río cercano, impactando directamente las calles y arrasando todo su camino, incluyendo autos, camionetas e incluso un trabajador municipal, el cual era encargado del control del tráfico. Entre los materiales compartidos en redes destaca uno grabado desde el interior de un automóvil, mostrando el aterrador momento en que la aluvión hace su entrada en la carretera, empujando con fuerza a los vehículos circundantes y sumiendo a conductores y peatones en la lucha por su seguridad. Las autoridades bolivianas continúan evaluando los daños y coordinando las labores de rescate y asistencia a los afectados.